La Central Deportiva Nosotros no estamos en una disyuntiva si uno tiene la culpa o la tiene otro. Seguramente que tiene que ser compartido, pero antes de empezar a criticarnos mutuamente yo creo que hay que sumar y hay que ver dónde están los errores para no cometerlo. De nada vale hoy que la culpa la tuve yo o la culpa la tiene el otro. Creo que nos tiene que servir para que nos suceda en el futuro. Creo que inclusive hasta he hablado con el gobernador por este tema nos ha derivado a la gente de seguridad, nos han atendido muy bien. Hemos hablado con la gente de UTEDIC también para superar todas esas cosas y sumar para el futuro. Tenemos que tener en cuenta que más allá de que fue un partido de la liga ahora tenemos una contienda internacional. Y ahí sí no hay margen de error porque los errores se pagan y en dólares. Bueno, yo creo que fue un encuentro muy efectivo, muy eficaz y queremos que eso quiera entrar. En el centro de los molinetes hay un interno puntual. En el centro de los molinetes hay algunos que están rotos, que son materiales exportados. Ya hace tiempo, a ver la dificultad de estas importaciones, no lo hemos logrado funcionar. Por supuesto que eso se puede solucionar de otra manera, pero lo principal es que el visor de los molinetes andaba en un 100%. O sea, falta un carnet que está correctamente autorizado, marca de luz verde, y un carnet que no está autorizado, marca de luz roja. Bueno, un poquito se ha aprovechado también un poquito de esa confusión y hubo una serie de probabilidades que hay que aclarar. Nos hemos comprometido a trabajar en función del futuro, y bueno, en eso estamos, ¿no? Pero la felicidad, hay muchos que han venido por el carnet que no estaban autorizados, y en el futuro creo que nos vamos a señalar que en el próximo partido, aquellos que vienen con el carnet y que no están con las cuatro días, que no están autorizados, se les va a resultar el carnet y se van a hacer accionar. Vamos a usar la misma textura, que son ríos, que no es una situación general. El presidente de la Comebol fue muy claro. No va a haber ningún tipo de tolerancia ante cualquier tipo de irregularidad, ya sea con un solo petardo, con una sola bengala, o con papelitos. La verdad que el otro día en el clásico tuvimos un espectáculo dantesco, porque la verdad que el público estuvo acorde a la expectativa, pero eso en el partido de Comebol no puede suceder. Ni papelitos, ni bengalas, ni nada que altere el normal desenvolvimiento y en el horario puntual, porque si hay algo que en los partidos de la Comebol no se puede demorar solamente un minuto, es en el inicio del partido. ¿Se lo trasladaste a la gente de seguridad? Porque en todo caso va a haber responsabilidades o culpas compartidas entre la dirigente y los organismos de seguridad. Bueno, nosotros no vamos, los dirigentes no pueden controlar el ingreso de bengalas o algún artefacto. Por supuesto será a la gente que corresponde hacer una requisa, pero nosotros principalmente en esta situación les encargamos encarecidamente que eso se respete, pero yo creo que más allá de eso es el socio mismo el que debe cuidar a su club. Yo no creo que nadie quiera venir acá a perjudicar al club. Todos vienen con la intención de disfrutar el partido, de disfrutar tal vez un resultado, pero de ninguna manera podemos darnos el lujo de perjudicar al club y de esta manera, ¿no es cierto?, cuando realmente el club lo necesita, ¿no es cierto? José, ¿el Colón está trabajando judicialmente con respecto a las balaceras que se dieron en dos oportunidades de la sede? No, yo creo, por lo que tengo entendido, están en manos de los fiscales y no sabemos mucho, yo particularmente no, inclusive no estuve en la ciudad en esos días, en alguna oportunidad no estuve y desconozco un poquito. ¿Les preocupa? Porque fue en la sede un lugar donde todos ustedes trabajan. Por supuesto, todos los hechos de violencia incomodan, todos los hechos de violencia preocupan y por supuesto, si de esa magnitud, con mucha más razón. ¿Y usted preocupa lo que pueden ser los viajes al exterior? Bueno, nosotros tenemos experiencia que los viajes al exterior siempre fueron con una seguridad que en ningún momento tuvimos ningún tipo de problemas. José, el jueves llega al VAR al fútbol argentino y debuta aquí en la cancha de Colón. ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Al club le implica una organización distinta a la habitual? Sí, significa un gasto adicional, por supuesto. Si a mí me preguntaba como futbolero, yo no coincido, porque creo que siempre lo sigue manejando un ser humano y el ser humano se puede equivocar, tanto el árbitro como el que maneja el VAR. Y más con una cultura como tenemos por este lado del continente, ¿no es cierto? Pero bueno, las reglas son para respetarla y tendremos que acatarla. ¿Se quedó conforme con el trabajo que se hizo en el campo de juego? Sí, muy conforme porque la persona que lo hizo, la verdad que se ha cumplido todo lo que ha prometido y por supuesto se va a ir mejorando a través del tiempo. José, hoy en el acta acuerdo, Colón firmó en disconformidad con lo que dispuso TEDIC y la cantidad de efectivos. ¿Por qué? ¿Se intentó incrementar lo que ustedes pretendían? No, nosotros, ante todo, yo no concurrí, pero no se trata de eso, sino se trata de que en las reuniones que se hacen con las fuerzas de seguridad nosotros interpretamos de que ustedes no tienen participación porque son empleados del club y tienen que... Nosotros recibimos las órdenes de las autoridades de seguridad y se las trasladamos a ellos y ellos no pueden opinar de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Pero quién los convoca, José? Nosotros los convocamos de acuerdo a los que nos... No digo la reunión, para que ellos participen, porque dijo que no estaba de acuerdo con que participen de la reunión. Bueno, yo se lo recalqué en esta oportunidad de que para el futuro, ¿no es cierto? Para el futuro creo que cada uno tiene que cumplir sus espacios y sus roles y cada uno... Sí, sí tenemos que hacer reuniones nosotros con la gente de UTI. Previamente me parece bárbaro porque queremos hacer las cosas mejores. José, hablamos de pautas y de normas de convivencia dentro del estadio, en lo que va a ser la Copa Libertadores. ¿No te consultamos qué balance haces de lo que marcó el azar del grupo que le toca integrar a Colombia, de los rivales? Bueno, todos sabemos que nos tocó con tres grandes de Sudamérica, que tienen galardones de sobra, que tienen una historia y un historial tremendo, los tres. Pero bueno, si nosotros queremos progresar como institución, y lo estamos haciendo, bueno, nosotros creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y bueno, para tener pretensiones hay que ganar. La Central Deportiva La Central Deportiva